¡Suscríbete al canal! Pues a ver, os cuento. Uno es cigarro habano y el otro puro habano. La descripción lo dice Sola, no hay mucho más que decir. Tienen varias particularidades. La primera es que vienen en botes de 40 mililitros para mezclar dos Niko Kits o dos de base. Segundo, están hechos en 50-50. Y yo creo que la particularidad más grande que tienen ambos es cómo están fabricados, porque no están hechos con aromas artificiales, aromas naturales. Están hechos con extracto natural de hojas de tabaco, los dos. En la parte de abajo del bote nos viene todo súper bien explicado, ¿no? El cómo añadir los Niko Kits para alcanzar el porcentaje de nicotina al que queremos vapear. Y nos dice que podemos añadir un Niko Kits de VG más otro de PG de Herrera con la cantidad de nicotina que deseamos. Pero bueno, que podemos añadirle también otro tipo de Niko Kits, que tampoco habría ningún problema. De primera ya vemos que el tapón es algo distinto a lo que nos solemos encontrar. Y si retiramos el tapón, pues nos encontramos el típico formato Chubby Gorilla. Pero, 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 la forma de abrir este Chubby es algo distinto a lo que solemos estar acostumbrados. Y es que, para abrir el bote, pues simplemente hay que apartarlo y ya nos deja a la vista el agujero para rellenarlo con base o bien con nicotina. La mar de cómodo. La mar de cómodo, correcto. Así que con que cojas una servilletita y demás, pues ya lo tienes ahí apañado y se abre y se cierra. Antes de empezar con la cata, queríamos darle las gracias a Herrera por dejarnos probar estos líquidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos con los líquidos, churrasquita. ¿Por cuál empezamos? Cigarrillo habano, venga. El líquido de extracto natural de tabaco derivado de las hojas de tabaco de envoltura de cigarro habano curado. Así que vamos a ver qué nos viene en nariz y qué nos viene en chufla con este cigarro habano. Nos han recomendado vapearlo a más de 0,6 voltios. Entonces hemos decidido probarlo en un pot. Pero primero toca olerlo. Huele básicamente a hoja de tabaco. Y sabemos que es a lo que tiene que oler. Vale, me viene una hoja de tabaco. Me viene una hoja de tabaco muy diferente a lo que estoy acostumbrado a oler. Es una hoja de tabaco... tabaco. Pero sin embargo no es fuerte, es muy suavecita. Y se me hace hasta agradable. Si cogéis un cigarrillo y lo ponéis en la nariz, antes de encenderlo, evidentemente, pues igual. Es algo que me quiere recordar. Estos líquidos están sacados de extracto de hojas de tabaco naturales. Y bueno, pues en la página de Herrera, que es HerreraEliquid.com, tenéis todo el proceso de curación, fermentación, que tiene tres fases. Y lo podéis leer allí si estáis interesados en saber cómo llevan estas tres fases de fermentación y esta fase de curación para lograr este aroma. Y ahora ya sí que el momento de la verdad. Yo pensaba que me iba a encontrar con un sabor a tabacazo, a tabacazo fuerte. Sin embargo, te encuentras con una hoja de tabaco muy agradable. No, no es nada duro, es hoja de tabaco, pero no es una hoja de tabaco dura y fuerte. Un sabor muy realista. Me viene esa hoja de tabaco, pero una hoja de tabaco muy diferente a la que estoy acostumbrado a probar en vapeo. Se nota que es un tabaco muy natural, es un tabaco muy fiel a lo que nos quieren mostrar. Es muy diferente, es un tabaco muy distinto a lo que yo por lo menos estaba acostumbrado a vapear. Tabaco con algo de caramelo, tabaco con algo de... Vainilla. Correcto, vainilla, chocolates incluso. Esto no, esto es hoja de tabaco pura. Que no por ello lo hacen una hoja de tabaco muy potente, muy fuerte, muy seca, para nada. Es una hoja de tabaco muy fiel a lo que decía antes, que me recuerda cuando te acercabas un cigarrito a la nariz, apagado evidentemente, y lo olías. Pues a eso me viene. Me encantaría decir, le saco este matiz y le saco este otro, pero es que es hoja de tabaco natural, no tiene más matices ni los intenta tener tampoco. Esto a la gente que realmente os gustaba el sabor al tabaco, pues aquí lo tenéis, pero vamos, 100% plasmado. No es un sabor especialmente fuerte de estos que te puedan echar hacia atrás de decir, madre mía, es un cenicero. No, no es un cenicero, es una hoja de tabaco cuidada y muy bien cuidada. A mí personalmente este cigarro ahora no me ha sorprendido mucho. Me ha sorprendido mucho porque iba como con un rechazo inicial hacia este sabor. Y sin embargo me he encontrado una hoja de tabaco muy suave, me he encontrado una hoja de tabaco muy agradable. Sinceramente se hace un tabaco, pues eso, muy rico. Y ahora nos toca vapearnos un puro. Puro habano. El líquid de extracto natural de tabaco derivado de las hojas de tabaco de envoltura de cigarro habano curado y fermentado. Vamos a ver las diferencias entre un cigarro habano y un puro habano. Así es más fácil, así mola más. Porque por separado igual no se nota mucho, pero juntos sí lo nota ahí. Tiene un punto como más matizado, como más especiado este de aquí, el puro habano. Imagina, el proceso de fermentación es el que le da ese toque como más especiado. Vale, como bien dice Churraquita, sí que hay una diferencia aromática entre estos dos líquidos. Este se nota, pues eso, que tiene un punch más de intensidad sobre todo en nariz. Y este puro habano, como bien dice ella, sí que le notas, pues algún matiz más. Que ahí me resulta hasta, no sé, hasta un toque... Dulzón. Me atreves, sí, dulce, dulce a la palabra que iba a decir. Sí, sí. Este me encanta como huele, me encanta el nariz este líquido. Sabe a tabaco, a hoja de tabaco de puro habano. Le pasa como al otro, esperaba un tabaco más rudo, más fuerte, más tabacazo. Y me encuentro un tabaco bastante especiado, con un sabor que no me esperaba. Que no me esperaba, es sabor a puro, pero no a puro encendido. Muy sorprendente, estoy sorprendida, estoy muy sorprendida con los sabores de los dos líquidos. Ese matiz que he notado en nariz lo noto en chufla también. Y de ahí mi sonrisa. O sea, porque me lo esperaba encontrar. O sea, deseaba encontrarme lo en chufla. Estamos acostumbrados a líquidos que van mezclados con otros tipos de matices y demás. Y que nos dejan esta hoja de tabaco, pues muy al final. Pues bien, o para cortarle el luzor, o para simplemente aportarle ese toque de sequedad. Este nos lo trae como su único ingrediente en toda la chufla, es ese toque. Decir que este sí se nota un punto de sequedad superior al otro que se te queda en la garganta después de chuflarlo. Correcto. No me he fumado un habano en mi vida. No me he fumado un puro habano en mi vida tampoco. De hecho, yo era de los que huía, de los fumadores de puro. Si a mí se me ha acercado un fumador de puro y se me sienta al lado, yo me largo. No puedo. Pero, ¿y si ese puro habano está apagado? ¿Y si ese puro habano te lo llevas a la nariz? Y dices, wala, que bien huele esto. Pues es esto. La gracia del puro habano y del tabaco habano, y de los tabacos en general, es que cuando te los acercas a la nariz, a mí siempre me han resultado muy atractivos, pero una vez que se encendían, me resultaban muy desagradables. Esto es lo que me encuentro aquí. Ese puro habano, sin encender, cuando te lo acercas, cuando te lo arrimas a la nariz, es, ay, que bien huele esto. Pues eso es lo que me estoy encontrando aquí. A mí tengo que reconocer que son dos líquidos que antes de probarlo me daba hasta un poquito de miedo, porque soy muy reticente a ellos. Pero que sin embargo en vapeo me estoy encontrando una sensación que para mí es muy agradable. Con lo cual, a todos aquellos que acabáis de dejar de fumar, a todos aquellos que realmente sois amantes de la hoja del tabaco, y a todos aquellos que buscáis algo que sea completamente fiel a esa hojita de tabaco, pues la tenéis aquí muy bien representada. A mí me han sorprendido gratísimamente los dos líquidos. Se nota que hay muchísimo trabajo detrás de estos dos líquidos. Están muy cuidados, el sabor está muy muy cuidado. Como no quería quedarme solamente en probarlos en un pot, pues también me atreví a ponerlos en MTL, en este de Pro Mini. Una experiencia muy diferente y, por qué no decirlo, muy agradable. La verdad es que me han sorprendido los dos, mucho. Esto para acompañar un café, para acompañar unas cañas, para acompañar una copa, los veo ideales, pero ideales. Como ya os he dicho antes, mejor si es en resistencias superiores a 0,6. Correcto. Ya puede ser MTL, calada restringida, pot, lo que prefiráis. Y como no solo de tabaco vive el hombre, pues recordaros que tiene líquidos, pues por ejemplo, de caramelo, que tiene líquido de melocotón, que tiene líquidos de pacharán. De pacharán. De pacharán, de pacharán. Pacharán, tabaco, melocotón... O sea, realmente no se centran solamente en el tabaco, pero sí es verdad que cuando hacen un tabaquil como el que acabo de probar yo ahora, pues me tengo que quitar el sombrero porque está espectacular. Yo me imagino esto en un RDA el de pacharán y en un pod el de tabaco. Lo veo bien, lo veo bien. Y hasta aquí la cata de hoy. Queríamos volver a dar las gracias a Herrera por dejarnos probar estos líquidos. Muchas gracias. Y chicos, chicas, hasta aquí. Muchos besitos y cuidaos todos. Pues nada, que un besito para todos y que os cuidéis, chicos. Y hasta otro vídeo.